Aquí estamos en Cariamanga, ahí al fondo está el ícono representativo de Cariamanga, el Cerro de la Huaca. Los cerros, y ahí está Cariamanga una parte, aquí estamos en la parte fuera de Cariamanga, del centro de Cariamanga. Y aquí tenemos el batallón representativo del límite fronterizo de Ecuador con Perú. 2 y 20, Capitán Díaz, batallón de infantería de Capitán Díaz. Aquí en este sector, que ahora está remodelado, arregladito, muy bonito, aquí vino Rosario Iza, la mami Charito, a visitarme una vez. Allá por el año 1982, batallón de infantería, 2 y 20, Capitán Díaz. A los 36 años, he venido a recordar aquellos tiempos, solo venciéndote, vencerás. Tiguince, Ecuador, grupo de fuerza, los batallones que pelearon aquí en la guerra. Fuerza, grupo de fuerza especial a 24, número grupo de fuerza especial a 26, grupo de fuerza especial a 27. El GOES 17, los IBIAS del LAPO número 19 estuvieron aquí en la guerra con el Perú. 2 y 20, Capitán Díaz, algo para el recuerdo, para la historia de la Ranger, en un viaje maratónico, ha venido. Desde Ceredo, a Cariamanga, algo para la historia, rompiendo pronósticos. La Ranger, 2 y 20, Capitán Díaz. Desde aquí, desde Cariamanga, Ecuador, para Salamanca, Burgos, España. Ah, cuida. Ah. Ah. Gracias.